Salve María, qué alegría estar juntos una vez más en este tercer día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Hemos hablado de la importancia de la salud y de las enfermedades del cuerpo y hoy vamos a abordar un tema muy importante, las enfermedades del alma. Recemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu Hijo, nuestro Salvador. En Lourdes te apareciste a la humilde Santa Bernardita, en la cavidad de una roca. Te pedimos, Madre, que devuelvas a nuestro cuerpo enfermo la salud y a nuestra alma sedienta la fe. No permitas que nos falle la salud y la energía necesarias para ganar nuestro pan de cada día y cumplir con nuestras obligaciones. Pero, sobre todo, Madre bondadosa, no permitas que se nos apague la certeza de la fe y se nos enfríe el calor de la plena comunión con tu Hijo Jesús. Tú que eres la Inmaculada Concepción, infunde la esperanza, renueva la confianza en el vacío de nuestras vidas. Socórrenos, pues somos míseros pecadores. Danos la fuerza de la conversión, la humildad de la penitencia y la perseverancia de la oración. Y haznos instrumentos de tu infinito amor para que cumplamos la voluntad del Padre. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Meditación Es evidente que a nadie le gusta estar enfermo. A menudo, incluso un resfriado nos tumba. Nos deja indispuestos, sin ánimo, solo con ganas de estar tranquilos en casa, en cama. Hay algunas enfermedades que nos dan más miedo todavía y ni siquiera nos gusta mencionarlas. Es el caso del cáncer, que en algunas situaciones puede tener curación, pero que sigue siendo la enfermedad más temida y la que más mata. Una enfermedad que la ciencia aún no ha conseguido vencer por entero. Con frecuencia, decimos que la enfermedad ayuda a despertar la fe dormida, porque muchas personas solo se acuerdan de Dios, solo se acuerdan de rezar cuando se enferman. Pero hoy me gustaría que meditáramos sobre algunas enfermedades muy graves y mortales que suelen pasar desapercibidas, y son las enfermedades del alma. Podemos pensar en enfermedades del alma cuando sentimos un gran vacío interior, una gran tristeza, causada por la muerte de un ser querido, por ejemplo. Pero hay muchas enfermedades que afligen al alma y que no siempre prestamos suficiente atención a sus síntomas, y por eso no pedimos ayuda a Dios para que nos cure de ellas. A veces ni nos damos cuenta de que nos estamos enfermando. La más grave de todas las enfermedades que puede llevar incluso a la muerte de nuestra alma es el pecado. Seguramente usted ya ha rezado para curarse de un resfriado, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ha rezado pidiendo a Dios y a la Virgen que le liberen de las garras del pecado, que le curen de un pecado en el que usted ya está metido? En cierta ocasión, un sacerdote aconsejó a una chica que atravesaba problemas muy difíciles que cambiara de vida, que abandonara esos hábitos nocivos que estaban empeorando su situación. Y saben lo que les contestó la chica, pero padre, es que el pecado es tan agradable. Y esto es un caso real, no lo estoy inventando. Ella le dijo precisamente esto, es que pecar es agradable. Entonces, algunos años más tarde, por desgracia, tuvimos noticias de esta chica que murió al parecerse murió en un estado grave de pecado. Se había suicidado. Es terrible. Bueno, el azúcar también es muy sabroso, ¿verdad? Pero puede causar la muerte a una persona diabética. Para una persona que fuma y bebe, pues los cigarrillos y el alcohol también son agradables, pero le van a provocar un agravamiento de la enfermedad y al final también la muerte. Debemos de estar muy atentos a estos males del alma. Una enfermedad física suele manifestarse con dolor, fiebre, debilidad. A veces nos deja postrados en cama, incapaces de hacer nada. Pero tomamos medicamentos, descansamos, hacemos fisioterapia o lo que haga falta y nos curamos. Sin embargo, las enfermedades del alma no siempre duelen. Y cuando lo hacen, puede que ya sea demasiado tarde. Por eso debemos acostumbrarnos a pedir insistentemente a Dios, por intercesión de María Santísima, todos los días, incluso más de una vez al día, que nos libre de ellas. ¿Cuáles son estas enfermedades tan peligrosas? La envidia, el egoísmo, la pereza, el orgullo, la gula, la avaricia, la ira, la lujuria, el gusto de hablar mal de la vida de los demás. Estas enfermedades pueden instalarse en nuestro interior haciendo un gran daño, mucho mayor que los peores virus y bacterias. Entonces, quisiera proponerle que hagamos hoy un examen de conciencia. Y si notamos, ya sea en usted o en mí, o en alguno de estos males, vamos a pedirle a la Virgen de Lourdes que nos cure. Y si lo pedimos sinceramente, nos va a escuchar. Y además lo va a hacer con mucho cariño. Y tengamos esa certeza. Vamos a hacer esta oración final con este espíritu. Madre, Madre, Madre querida, muchos nos hacen sufrir las enfermedades corporales. Pero cuanto más te hacen sufrir a ti las terribles enfermedades del alma, que nos esclavizan al pecado y que ofenden a tu amado Hijo. Líbranos, Madre, te rogamos de los errores que cometemos cada día. Ven cayendo en mentiras, ilusiones, ocupándonos en cosas que destruyen la salud de nuestra alma. Por tu Hijo bendito, ten piedad de nosotros, pecadores, y concédenos la curación de esta lepra que nos destruye por dentro. Mañana meditaremos sobre el poder de la intercesión. Y rezaremos por todos los enfermos que viven solos y olvidadas. Les espero. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!